Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics, me llamo Ada Maris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad el nuevo serum con retinol que ha desarrollado Biotherm. Es una marca que me habéis estado pidiendo muchísimo y realmente me apetecía mucho compartir con vosotros la composición de este en concreto, que es uno nuevo, que también contiene retinol para ver un poquito realmente todo lo que puede hacer por nuestra piel. Como ya sabemos el retinol es un activo que es ampliamente utilizado en los cosméticos porque no solamente nos ayuda a unificar nuestro tono de piel, sino también a ayudarnos a mantener a raya todas estas pequeñas arruguitas, líneas de expresión, etc. Así que vamos a ver bien toda la composición de este producto, vamos a ver bien toda la información que viene en el etiquetado, estas propiedades a las que alude este serum y por último veremos el precio para ver si realmente haciendo esta valoración de la relación que le da precio, de si realmente vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que esperamos! Bien, lo primero que nos encontramos cuando nos enprendamos el etiquetado de este producto es que nos dice que contiene un 1% de Life Placton, que ya veremos qué es, qué activos lo componen y qué propiedades tienen y también nos dice que contiene un 0,25% de retinol puro. Nos dice que es un retinol que está en su estado puro, ya veremos bien cuando vayamos al listado de ingredientes qué activo vamos a encontrar, pero sí que quería decir que cuando nos está diciendo que contiene una alta cantidad de retinol tenemos que tener en cuenta que hay otros productos que tienen una proporción de retinol mucho más alta que este pero es cierto que nos está diciendo que va a estar combinado también con otros activos que nos van a ayudar un poquito a potenciar estos efectos, así que veremos bien en la fórmula qué activos son y qué propiedades tienen, como he comentado. Sí que tengo que decir que si estamos acostumbrados a utilizar retinol anteriormente en otros productos puede que al ver este porcentaje nos resulte un poquito bajito, pero sí que es cierto que si es de las primeras veces que estamos empezando a utilizar retinol como ya sabéis tenemos que ir utilizándolo poco a poco, viendo un poquito la tolerancia de nuestra piel para poder ir aumentándose un poquito más su concentración en nuestras cremas. Pues bien, en cuanto al objetivo que viene también resaltado en su etiquetado nos dice básicamente que lo que quiere por un lado es tener este efecto anti-age, anti-arrubas y por otro lado tendríamos este efecto de uniformidad y esto en principio vendrá dado por este retinol que viene indicado y también por este complejo Life Placton que ya veremos qué activos lo contiene así que realmente lo que persigue esta crema es un poquito ayudarnos a mejorar, a unificar nuestro tono de piel con estas pequeñas marquitas, manchitas, etc. y también aportarle este efecto anti-age controlando un poquito las arrubas. Pues bien, este serum de Bioter, además de tener una fórmula vegana y ser un 92% biodegradable también contiene un frasco de vidrio que tiene un 25% de vidrio reciclado. Como ya sabéis me gustan muchísimo los frascos de vidrio y también que sean en formato gotero porque nos ayuda muchísimo a controlar la cantidad de producto que utilizamos y también a prevenir que se pueda contaminar. Añadido a esto nos dice que se va a adaptar bien de pieles normales a mixtas realmente que abarca un amplio abanico que podremos utilizarlo tanto si tenemos nuestra piel normal como si tenemos nuestra piel mixta, algo grasa, se adaptará bien y no resultará pesada nuestra piel. Con respecto a la textura de este producto sí que podríamos decir que se absorbe rápidamente no es pegajosa, no tiene un tacto algo así más grasoso, oleoso sí que es cierto que lo sentiremos muy bien, que se funde muy bien con nuestra piel y de ahí un poquito también que aluda a que se adaptaría bien a estas pieles grasas no va a dejar este efecto brillo, sí que es verdad que se va a absorber rápidamente tengamos las pieles normales y también aunque las tengamos un poquito más grasitas con estos brillos, etc. no nos va a dejar nuestra piel brillosa y se va a absorber muy bien. En cuanto al modo de uso tendremos que tener en cuenta que este producto está pensado para ser utilizado en nuestra rutina de noche, tenemos que tener en cuenta que tendremos que ir aplicándolo poco a poco para ir viendo la tolerancia de nuestra piel, como ya he comentado el retinol puede producir en las pieles más sensibles un poquito de irritación, rojeces, etc. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que ir viendo poquito a poco cómo va nuestra piel reaccionando viendo un poquito la tolerancia para incorporarlo en nuestra rutina y cuando ya veamos que nuestra piel lo admite bien podremos incorporarlo durante más días e incluso aumentar la concentración del activo, en este caso del retinol, según vayamos viendo que se adapta bien a nuestro tipo de piel. Pues bien, ya que habíamos visto toda la información que venía en el etiquetado, todos sus objetivos, características, propiedades, etc., su modo de uso, vamos a irnos al listado de ingredientes, vamos a ver qué activos contienen y vamos a ver justamente por qué esta crema, este serum, realmente no es muy barato y quería justamente ver dónde se encuentran estos activos que nos van a dar estas propiedades fundamentales. Y realmente cuando he ido al listado de ingredientes me ha sorprendido un poco para mal. Así que vamos a empezar viendo un poquito cuáles son los primeros ingredientes que encontramos más arriba en el listado de ingredientes, que son los que se encuentran en una mayor proporción y luego volvemos a la búsqueda de estos activos que son los que vienen resaltados a ver en qué lugar los encontramos en el listado de ingredientes. Tengo que decir que el listado de ingredientes es bastante extenso, tiene 35 ingredientes que para ser un serum son bastantes, así que vamos a empezar por el principio viendo los ingredientes que se encuentran mucho más arriba en el listado. Pues bien, comenzaríamos el análisis de esta fórmula de este serum de biotel teniendo en primer lugar el agua y a continuación tendríamos la glicerina. Como ya sabemos la glicerina es un humectante que se encarga de mantener la hidratación en nuestra piel durante mucho más tiempo. A continuación de la glicerina encontraríamos un emoliente. Como ya sabemos los emolientes se encargan de suavizar nuestra piel. Y a continuación de éste encontraremos el alcohol desnaturalizado. Cuidado pieles sensibles en este caso porque ya sabemos que el alcohol desnaturalizado puede irritar aquellas pieles más sensibles, darle rojeces, picores, cozor, etcétera. Así que tengamos en cuenta que encontramos el alcohol desnaturalizado bastante arriba en el listado de ingredientes simplemente para todas aquellas personas que tengáis las pieles sensibles. Aunque también teniendo en cuenta que estamos hablando de un serum que también contiene retinol, para las pieles también muy sensibles cuidado con cómo utilizamos el retinol porque sí que es cierto que puede provocar también esta irritación, etcétera. A continuación en el número 5 encontraríamos un solvente y a continuación de éste encontraríamos un activo que actúa como emoliente también suavizando nuestra piel y como solvente al igual que el anterior en el número 5. Pues bien, llegamos al número 7 y encontraríamos el aceite de soja. Bien, bastante raro habernos encontrado este activo bastante arriba. sin que venga indicado en el etiquetado. Realmente las propiedades del aceite de soja son muy buenas, no solamente tiene actividad, tiene propiedad antioxidante, tiene propiedad reafirmante, hidratante, emoliente... Tiene unas muy buenas propiedades pero me hubiera gustado que hubiera venido resaltado este activo en el etiquetado ya que es el primer activo que encontramos así de un extracto natural, un poquito diferenciador y lo encontramos bastante arriba y es el primero que hemos encontrado. Es en el que mayor proporción está con respecto a los otros que iremos viendo a continuación. En el número 8 encontraríamos la niacinamida. Como ya sabéis la niacinamida es uno de los activos que más me gusta, que nos ayuda no solamente a mantener nuestra piel bien hidratada, sino también a ayudarnos a homogeneizar este tono, estas pequeñas manchitas, etcétera, que nuestro tono se vea bien unificado. Y también es cierto que en el etiquetado no venía resaltada la niacinamida estando en el número 8 del listado de ingredientes. Me resulta algo curioso que estemos resaltando el retinol, que estemos resaltando también este complejo cuando realmente estos dos activos se encuentran mucho más arriba y en una mayor proporción. Pero como ya sabemos, en nuestros cosméticos podemos resaltar cualquier activo esté en el lugar que esté en nuestro listado de ingredientes. En el número 9 encontraríamos un humectante que también se encarga como agente de control de la viscosidad. Y en el número 10 encontraríamos un emulsionante. Como ya sabemos, los emulsionantes se encargan de que las mezclas entre líquidos no miscibles como el agua y el aceite sean estables en nuestra formulación. Y bien, ya hemos llegado al número 10. A partir de aquí vamos a la búsqueda de estos activos un poquito más interesantes. Vamos a entrar en la búsqueda de dónde están los activos que venían resaltados y ver un poquito esta proporción con respecto al total de la fórmula de si realmente será suficiente para conseguir así sus beneficios. En el número 11 y en el número 12 es donde encontramos estas macroalgas que formaban parte de este complejo Life Placton que venía indicado en el etiquetado. Tienen propiedades reafirmantes, nos van a ayudar a que nuestra piel se vea mucho más tersa. Tienen unas muy buenas propiedades, pero tenemos que tener en cuenta que únicamente encontraríamos un 1% de estos activos que además se dividen en estos dos activos, en el número 11 y el número 12. Sí que es cierto que sí que tienen muy buenas propiedades, pero no se encontrarán una proporción suficiente para que podamos sentir así unos beneficios muy notables en nuestra piel. Dicho esto, vamos a saltar hasta el número 16, dejando por el camino algunos emolientes, emulsionantes. Llegando al número 16, que tendríamos un derivado del ácido hialurónico que como ya sabemos tendría propiedad fundamentalmente humectante de mantener la hidratación en nuestra piel durante mucho más tiempo. Y como ya sabemos, los humectantes nos pueden ayudar a tener un poquito este efecto rellenador de arrugas que muchas veces, estas pequeñas arruguitas, líneas de expresión, justamente se ven mucho más marcadas por una falta de hidratación. En este caso estamos viendo este ácido hialurónico, pero es cierto que lo encontramos ya de cara a la mitad más o menos de la formulación de este producto. Sí que realmente nos encontrarían una proporción muy alta, pero estamos viendo que también estamos encontrando estos elementos humectantes, etc. para ayudarnos un poquito a mantener nuestra piel bien hidratada. El retinol lo encontraríamos en el número 18 del listado de ingredientes, simplemente también tengamos en cuenta que como venía indicando en el etiquetado, lo tenemos en una concentración de un 0,25%. Esto también bastante importante, especialmente para todas aquellas personas que ya habéis utilizado productos que tengan retinol, por ejemplo los de The Ordinary que llegan hasta un 2,5%. Tened en cuenta que el retinol en este caso está en una proporción bastante bajita, que sí que podría ser útil para empezar a utilizar un producto que contenga retinol y ver un poquito cómo responde nuestra piel. Por último, resaltar que en el número 19 y en el número 23 tendríamos por un lado la adenosina y por otro lado un extracto natural, nos va a ayudar con estas propiedades, no solamente calmantes, también regeneradoras de nuestra piel. Realmente unas muy buenas propiedades por ahí se encuentran muy de cara al final y del resto de la formulación realmente no podría resaltar nada. Es cierto que tenemos algún antioxidante, varios conservantes, perfumantes, etc. Pero ningún activo o algo así un poquito más interesante y diferenciador. Dicho esto, vamos a irnos a conocer el precio para hacer esta valoración de la relación calidad-precio y ver si vale la pena. Y es que su precio es lo que más nos va a llamar la atención y es que su precio ronda entre los 58 hasta los 75 euros por 30 mililitros que tiene este serum. Realmente es un precio muy, muy elevado con respecto a la composición que acabamos de ver. Y es que como hemos visto, realmente los activos que me habían resaltado no estaban en una proporción muy alta y realmente lo que hemos encontrado más arriba era la glicerina para aportarnos esta hidratación. Algún emoliente y lo que hemos encontrado en una mayor proporción era este aceite de soja. Sí que tengo que decir algo muy importante y es que en los casos cuando vemos realmente estas cremas, serums, etc. que tienen un precio bastante elevado, es muy importante que veamos bien el listado de ingredientes y que veamos bien en qué proporción se encuentran los activos que vienen resaltados. Porque si realmente estamos buscando este beneficio, esta propiedad de este activo y no se encuentra en una proporción suficiente, realmente no notaremos así sus beneficios. Así que con este serum en concreto, ¿qué podemos obtener? Simplemente dejando claro y dejando a un lado que todas aquellas personas que tengáis las pieles sensibles, teniendo en cuenta que tiene el alcohol desnaturalizado y que también contiene el retinol, muchísimo cuidado si decidís utilizar este serum por si acaso tenéis algún tipo de rojez, etc. Sí que tengo que decir que en cuanto a poder proporcionarnos este efecto anti-age, poder justamente proporcionar también esta uniformidad de tono, tengo que decir que los activos que se encaran de esto no se encuentran en una proporción suficiente. Sí que vamos a obtener una muy buena hidratación, tenemos la glicerina muy arriba, sí que es cierto que tenemos activos innovadores, que tenemos estos extractos de algas, está tanto una alga como una microalga, también muy importante a tener en cuenta, pero sí que es cierto que aunque estos son elementos diferenciadores y justamente es por esto que el precio es algo más elevado, con respecto a poder obtener así un beneficio real con respecto a la concentración en la que se encuentran los activos que tienen estas propiedades, realmente nos sentiríamos muchos beneficios, sí que veríamos nuestra piel mucho más hidratada, podríamos ver que hay una mejora de estas pequeñas líneas de expresión, etc. al aportarle esta hidratación, pero realmente en cuanto a aumentar la firmeza y unificar nuestro tono, no veríamos realmente unos resultados muy marcados. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso, por favor dejadme en los comentarios si ya conocéis este nuevo serum que ha desarrollado Bioter, si os gustaría que analizara más productos de esta marca, de otras marcas, que hiciera comparaciones, etc. dejadme todo aquí en los comentarios y como ya sabéis para dudas algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí que yo siempre que tengo un requisito intentaré contestaros lo antes posible y como siempre a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo, ¡hasta luego!